¡Suscríbete! 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 Y yo le dije, si a usted le inspira Saber la tierra de donde soy Con mucho gusto, con mucho honor ¡Yo soy el centro del agua aquí! ¡Suscríbete! Y que Dios bendiga la unión De Ricardo Jaramillo Y el amor de su vida ¡Gañabela! ¡Esa bola toque cabra! ¡Ay, hombre! ¡Lucha! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!